Muy buenos días a todos. Vamos a conversar el día de hoy sobre la creación de un ecosistema digital en diabetes. Para iniciar es importante recordar cómo la diabetes genera una carga sobre la esfera emocional y las actividades diarias del paciente que vive con esta condición, específicamente dado por la alta demanda de atención que genera esta condición, además que debemos indicar en este grupo de pacientes modificaciones en sus patrones de conductas. Cuando iniciamos fármacos antidiabéticos orales o insulinoterapia, entonces aparecen interrupciones en las actividades cotidianas por efectos adversos o miedo y temor al hipoglicemia, específicamente con insulinoterapia. Y por otra parte, la sociedad genera un peso adicional por el estigma que tiene sobre esta condición y esto termina traduciéndose en ansiedad o depresión para los pacientes que viven con esta condición. Por lo que debemos generar un entorno aún más amigable para optimizar la calidad de vida de estos pacientes, donde vamos a tener ahora nuevas alternativas en nutrición, apoyo psicológico y la educación terapéutica en diabetes como pilares fundamentales para optimizar los objetivos a lograr en este tipo de condiciones. Y además, tenemos la tecnología en diabetes que va a venir a facilitar específicamente la alta demanda que genera la atención en diabetes. Cuando tenemos que hablar de tecnología, sin duda debemos hacer referencia a la conectividad como una herramienta que permite garantizar la aplicación de la tecnología en diabetes. Y actualmente se considera la conectividad digital como un sexto signo vital específicamente para las enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de la diabetes. Aquí se han planteados dos paradigmas. El primero de ellos es la salud digital, representados por dispositivos que van desde sensores conectados a un transmisor y finalmente a aplicaciones o software que tienen un sistema que permiten recopilar, analizar y transmitir toda esta información recogida a través de datos para mejorar la toma de decisiones del médico y el equipo de salud en condiciones médicas como la diabetes. Y por otro lado, tenemos la telesalud que utiliza las herramientas de la tecnología de la comunicación de la información para dar respuestas o en tiempo real o de forma asincrónica a los pacientes que viven con esta condición. Puntas, estas pueden ofrecer un potencial de beneficios sin precedentes para monitorear y responder a las fluctuaciones de datos que son inherentes a la diabetes, específicamente por glicemia e insulina y lo que conocemos ahora como salud virtual. Antes de empezar a hablar de ecosistema digital, que sí va a ser posible en cualquier entorno, incluso en nuestro país que puede tener quizás limitaciones sociales para crear ecosistemas digitales en diabetes o en cualquier condición crónica no transmisible, debemos conocer cómo funciona el sistema. Los sistemas van a tener cuatro elementos básicos, que es la entrada, el procesamiento, la salida y la retroalimentación. Y específicamente para la creación de un ecosistema digital debemos cumplir con cada uno de estos elementos. Y para eso se han generado dispositivos tecnológicos en diabetes para generar así un sistema que permita generar un ecosistema de atención en diabetes. La entrada va a ser representada por los sensores o los glucómetros, sensores de monitores interdisciales de glucosa. En este caso van a estar conectados a un transmisor y en el caso de que sea un glucómetro, pues el transmisor debe ser el mismo individuo. Y esto va a pasar por un procesamiento que en el caso del glucómetro va a estar representado por aplicaciones o glucómetros más modernos que tienen aplicaciones integradas. Y ahora los sensores de monitoreo interdiscial de glucosa, que al emitir información al transmisor, este transmisor lo envía a un software de inteligencia artificial que permite entonces analizar los datos emitidos por el sensor. Y finalmente, este procesamiento de datos debe llegar a una salida que va a estar representada por el sistema de infusión subcutánea continua de insulina o bombas de insulina. Si podemos conectar una bomba de insulina a un monitoreo interdiscial de glucosa a través de inteligencia artificial o un software que permita esta conexión, vamos a cumplir con el cuarto paso de un sistema, que es la retroalimentación. Y así se terminan conformando los sistemas híbridos de raza cerrada. Si este último paso no se cumple, entonces los llamamos sistemas híbridos de asa abierta cuando la salida no tiene comunicación nuevamente con la entrada de ese sistema. Antes de iniciar, es importante declarar que no tengo conflictos de intereses con las marcas o productos mencionados a continuación. Vamos a empezar a generar entonces la entrada a un sistema de información o tecnológico en diabetes a través de los sensores o glucómetros. El automonitorio de glucemia capilar hace referencia al uso de glucómetros como elementos para obtener valores de glicemia. Y vamos a tener ahora dispositivos que también ha ido modificándose en el tiempo, donde vamos a tener dispositivos como IBGE-STAR, que permite conexión, una conexión de un dispositivo adicional a tu teléfono para hacer mediciones de glicemia. MySTAR extra, que permite incluso hacer cálculos de estimación de hemoglobina glicosilada. Y AVIVE-XPERT, que permite calcular dosis de insulina al incorporar FCI-RIC de los pacientes al glucómetro. Por otra parte, tenemos el monitoreo industrial de glucosa, donde vamos a tener un sinnúmero de dispositivos que vamos a conocer posteriormente. Y ahora tenemos nuevas fronteras, donde vamos a tener monitores no invasivos, como NO-BIOSENSE, que permite la medición de glicemia en lágrimas, o SUBERBIT, que es un dispositivo de medición no invasiva a través de luz ultravioleta. Y el monitor mínimamente invasivo, donde vamos a tener VIOLIN, con dispositivos de microagujas adheridos a un parche que se intercambia cada 48 horas. Y EVERSENSE, que son dispositivos implantables subcutáneos que pueden tener una duración de 6 meses o de 12 meses, en el caso de EVERSENSE EXPERT. Con el dispositivo Freestyle Libre, que son los dispositivos más difundidos en el mundo por su bajo costo y su fácil accesibilidad, se tiene que ir generando un ecosistema distinto. Pero cada uno de estos dispositivos ha ido evolucionando en el tiempo. Freestyle Libre 1 fue el primero de ellos, no tenía alarmas, ameritaba calibración y su MAR era de 10.1, comparable con cualquier glucómetro comercial, mientras que el Freestyle Libre 2 ya tenía alarmas incorporadas, no ameritaba la calibración, el MAR descendió a 9.2, lo que lo colocaba a ser mejor por encima de cualquier glucómetro comercializado. Y además, permitieron la conexión a una aplicación que es denominada Libre Link 1, que permite conectarse a personal de salud y cuidadores, en el caso de niños con diabetes o de adultos mayores. Y la medición se realizaba cada 5 minutos, mientras que ahora Freestyle Libre 3 es el primer monitoreo continuo de glucosa en tiempo real de la marca Freestyle Libre, los anteriores son monitores intersticiales intermitentes o flash. En estos también tenemos alarmas, no ameritaba calibración, el MAR descendió a 7.8, lo hace más delgado, un 70% más delgado en comparación a su versión anterior, elimina el lector y las mediciones ahora se hacen cada 5 minutos y se envían automáticamente a una aplicación en el teléfono, por lo que se convierte en un dispositivo realmente libre. Por otra parte, tenemos ahora dispositivos para pacientes que no viven con esta condición, específicamente para atletas de alto rendimiento, donde podemos iniciar tecnologías ahora con el dispositivo Libre Sense, que al igual que Freestyle Libre 3 es un dispositivo donde el lector desaparece, se mantiene conectado a una aplicación al teléfono, pero tiene las características de Freestyle Libre 2, ya que tiene un MAR de 9.7 y no tiene, el diámetro es igual al de Freestyle Libre 2 y no más pequeño como el de Freestyle Libre 3. Lo que lo hace verdaderamente libre, Freestyle Libre 3, es que ahora este tiene un diámetro mucho más pequeño, lo que hace que se adapte a regiones anatómicas más pequeñas, incluso en brazos más pequeños de niños de menor edad. Las lecturas ya no se hacen cada 5 minutos, sino cada minuto y esto mejora la precisión ya que el transmisor y el sensor están unificados. Por otra parte, el MAR descendió de 9.2 a 7.8, lo que lo hace el MAR de más alta precisión en el mercado. Estos eran los dispositivos que teníamos que usar en un Freestyle Libre 1 o 2, donde teníamos un dispositivo de inserción, un sensor y un lector, además del cargador y el cable y la guía de usuario y la aplicación, y todo esto desaparece y ahora tenemos, eliminamos específicamente el lector, solo se queda con un dispositivo de inserción, ya que el sensor y el transmisor ahora vienen acoplados. Y por otra parte, no es necesario los escaneos, ya que la información se emite en tiempo real a la aplicación y se va a almacenar. Todo esto además genera un ecosistema digital al interconectarse a tres aplicaciones. LibreLink, que es el que permite escanear para la Freestyle Libre 2 y Freestyle Libre 1 y Freestyle Libre sensor en el caso de atleta. Estos se eliminan en el Freestyle Libre 3, lo que lo hace ahora verdaderamente libre y tenemos acceso a LibreView, que permite informar a personal de salud y LibreLink, que permite compartir esta información en tiempo real con cuidadores y familiares. Además, permite evaluar los siguientes sensores hasta 20 pacientes en simultáneo en el caso de que lo realice un personal de salud. Lo más importante de todo esto es que ahora Freestyle Libre 3 parece ser el primer sistema de híbrido de asa cerrada para Freestyle Libre, ya que puede interconectarse al software CamDiab de la Universidad de Cambridge y a la bomba de insulina Ipsomet, denominada MyLife, lo que lo convierte ahora en un dispositivo interoperable porque este mismo sistema de Ipsomet y CamDiab también se interconecta con un desktop G6. Empezamos a hablar ahora acerca de otra marca comercial que es Descon y Descon a su vez ha ido igualmente evolucionando en el tiempo. Su ecosistema digital es mucho más amplio porque incluye también ahora a dispositivos portátiles como los relojes inteligentes y se fundamenta en la aplicación Descon Clarity que permite compartir, escanear e informar de la misma manera que Freestyle Libre. Evidentemente, Descon Clarity para la versión más moderna que es el Descon G7 se ha incorporado a la tecnología Verilay que permite ahora una mejor precisión de la medición y compartir la información de forma más eficiente, lo que permitió ir evolucionando en el tiempo a este dispositivo a dispositivos con menor diámetro, más pequeños, que al igual que Freestyle Libre, ahora puede incorporarse a otros segmentos corporales que anteriormente no podíamos usarlo en pacientes de menor edad. Las últimas tres versiones se esperaban para este año, ya Descon G6 tiene más de un año comercializado, Descon 1 tiene más de seis meses y hace 48 horas la FDA aprueba la última versión que es el Descon G7. Acá les doy un resumen de las tres versiones. Les invito a que tomen una imagen de esta para poder continuar en aras del tiempo. Quiero simplemente comparar cómo la versión anterior de Descon G6 podía interconectarse a las bombas Omnipod Dash y Omnipod 5, que son las bombas más modernas de la casa Omnipod, y igualmente es interconectado con el sistema operativo el Control IQ de Dante. Por otra parte, ahora Descon G7, que tiene 48 horas de haber sido aprobado por la FDA, permite conectarse a estos sistemas previamente mencionados, pero ahora también lo hace con dispositivos interoperables a través de la tecnología Do It Yourself, o hazlo tú mismo, como lo pueden hacer pacientes que viven con diabetes con dispositivos de diferentes marcas, y las tapas inteligentes que ahora permiten ampliar ese ecosistema digital en diabetes que conocíamos hasta hace un tiempo. Guardian Sensor de Mectroni es la otra marca comercial que también es ampliamente conocida, es la que está más disponible en nuestro país, al igual que Freestyle Libre. Tiene un mar de 8.7 y es un dispositivo que ha sido mejorado por incorporar inteligencia artificial para la toma de decisiones en pacientes que viven con diabetes. La vida media es la más corta de todos, apenas 7 días, y está indicado únicamente para ser usados en el brazo y en el abdomen, que son limitaciones en compararlos con sus competidores Descon y Freestyle Libre. Todo esto igual permite generarse a un ecosistema digital, específicamente por la aplicación Sugar IQ, que permite enviar información de inteligencia artificial y toma de decisiones para la dosis de insulina a pacientes que viven con esta condición. El sistema móvil, que es la aplicación que permite gestionar la glicemia intersticial y Guardian Connect, que es el sistema operativo completa, que a su vez, al usar la plataforma Carelink, envía información al personal de salud de los pacientes que viven con esta condición. Al igual que todos los anteriores, ha ido modificándose en el tiempo, ha ido evolucionando en el tiempo y ahora sabemos que los dispositivos Guardian Sensor no solo se pueden interconectar a sistemas híbridos de casa cerrada con la bomba Minimet Mektroni 780, sino que ahora también podemos interconectarlos a dispositivos, a bolígrafos inteligentes de administración de insulina con la marca INPEN, igualmente de Mektroni. Para la febrero del año 2023, esperamos ahora una evolución del Guardian Sensor 4, que es la última versión que tenemos, a el sensor Synergy, que es una versión más pequeña y más adaptable a diferentes segmentos corporales del Guardian Sensor ya conocido. Igualmente hay monitores profesionales, que también llamamos ciegos o retrobras, donde el paciente no tiene acceso a la medición de glicemia en ese momento, sino tras la descarga del perfil ambulatorio de glucosa, al terminar el periodo de seguimiento. Tenemos dos marcas comerciales, Envisio Pro-M y Freestyle Libre Pro, Freestyle Libre Pro de la marca Freestyle Libre, y Envisio Pro-M de Mektroni. Acá les doy igualmente un resumen de las principales características diferenciadoras entre las diferentes marcas disponibles de monitoreo inserticial de glucosa. Les invito a que hagan registros fotográficos para continuar en área del team. Ahora, ¿por qué debemos hacer tanta tecnología en pacientes que viven con esta condición? Pues bueno, porque la diabetes debemos tratar de migrarla, de hacer seguimiento a través de mediciones únicas o de escasas mediciones de glicemia, sino que tenemos que empezar a analizar múltiples mediciones de glicemia que nos permitan reconocer un perfil fisiológico de secreción pancrática en cada individuo. Y para eso se han planteado variables glucométicas representadas por tiempo, que en este caso vendría siendo el tiempo en rango cuando representa una glicemia entre 70 y 180 miligramos sobre decilitro. Por encima de 180 llamamos a esta variable glucomética tiempo por encima del rango, ni por debajo de 70, tiempo por debajo del rango. Todo esto permite ser graficado en forma de barra, que nos ayuda a tomar decisiones prácticas al evaluar el perfil ambulatorio de glucos. Estimando que un tiempo en rango óptimo para pacientes con diabetes tipo 2 debe ser mayor al 70%, pero este tiempo en rango óptimo puede ser variable para pacientes con diabetes tipo 1, diabetes gestacional o adultos mayores y para eso debemos ir personalizando cada uno de los puntos de corte de tiempo en rango. Ahora, más allá del tiempo como una variable glucométrica, la misma variabilidad glicémica es otro objetivo glucémico en ello, por lo que debemos también considerar cómo se modifica la variabilidad glucémica en estos individuos a través de la dispersión y los promedios, considerando así el coeficiente de variabilidad glucémica, una medición adicional de variabilidad de seguimiento a largo plazo de los pacientes que viven con esta condición. Todo esto se resume en el perfil ambulatorio de glucosa, donde se va a representar porcentajes de tiempo en rango, gráficos diarios de glucosa, estadísticos y objetivos de glucemia y un gráfico bastante amigable para entender el perfil ambulatorio de glucosa. Por lo que ahora podemos reconocer que la diabetes pasó a ser una enfermedad metabólica a una enfermedad matemática. Ahora, ¿por qué debemos cambiar lo que hacemos hasta hoy en diabetes? Porque bueno, principalmente la nueva guía ADA en conjunto con la Sociedad Europea de Diabetes, publicada en noviembre de este año, nos dice ahora que la primera línea de tratamiento debe ser representada por estilos de vida saludable, un apoyo para el automanejo a la diabetes que viene siendo representada por mejoras en educación terapéutica en diabetes y los determinantes sociales de la salud, porque como se lo dije previamente, la conectividad es ahora considerada un determinante social de la salud. Y cuando este paciente ya después de haber iniciado el tratamiento no logramos objetivos o los objetivos que nos establecimos en ello, debemos identificar las barreras para mejorar ese control glucémico basados en mejoras en educación terapéutica, el inicio o mejoras del monitoreo interstitial de glucosa e identificar nuevos determinantes sociales como el uso de aplicaciones inteligentes, bolígrafos inteligentes o bombas de insulina como determinantes sociales de salud, donde es incorporado también el acceso a la tecnología de la diabetes. Pero no quiero terminar sin recordar que la diabetes es una enfermedad que va mucho más allá de valores matemáticos y de un metabolismo alterado, sino que es una condición que puede representar alteraciones que van más allá de la esfera orgánica de este individuo y que va a afectar emocionalmente a estos pacientes y además también la expectativa que tiene sobre su vida después del diagnóstico de diabetes, evidenciando inicialmente modificaciones en su conducta porque es realmente lo que genera la diabetes sobre esa capacidad de afrontamiento de esta nueva realidad para el individuo, pero también modificamos los sentimientos y las percepciones que tienen estos pacientes sobre sus emociones, las expectativas que tienen de su vida y sus deseos a desarrollar. Y es ahí donde la familia y la sociedad va a cumplir un papel muy importante para garantizar una mejor calidad de vida tras un diagnóstico de una condición que va a acompañarlo durante su vida y que es parte fundamental del equipo de salud. Ahora es reconocer todas las aristas del manejo de la diabetes para lograr el objetivo principal que establecen todas las guías, que no es mejorar el control metabólico, sino mejorar la calidad de vida de los individuos que viven con esta condición. Ya para finalizar, pues les dejo este último mensaje, la tecnología realmente es importante, pero lo único realmente importante es lo que hacemos con ella. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.